¡Suscríbete al canal! Ese es uno de los interrogantes que se plantea el diario El Espectador en su editorial del día de hoy tras la increíble fuga de Pablo Escobar y sus hombres de la cárcel La Catedral. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, don Basir. Más que una vergüenza para el país lo que ocurrió con Escobar es una verdadera tragedia. ¿Usted se imagina los muertos y los carros bomba que van a volver a aparecer con ese señor otra vez en las calles? Sí, Trico. Yo necesito que usted le diga a su tía que nosotros estamos inmensamente agradecidos con ella por haber tenido el gesto de recibirnos en su casa. Mucho gusto, patrón. Usted sabe que ya está feliz de tenernos aquí. Marino, Peluche, necesito que ustedes entre los dos redacten un comunicado en el que quede expresamente claro que nosotros nos adjudicamos el secuestro del señor viceministro y del señor de prisiones. Así que quede muy claro, pongan ahí que fue para salvaguardar nuestras propias vidas. Sí, señor. Los demás a descansar mientras cargamos pilas para ver qué es lo que viene. Se van ahí turnando para estar en la ventana. Bueno, patrón, ¿y después de esto qué sigues? Yo no sé, candonguita, por ahora nosotros, Peluche, tenemos que encontrar la manera de volver a sentarnos a negociar con el gobierno nacional. Nosotros, en este momento, lo que menos nos conviene es andar de prófugos por ahí rondando. Patrón, pero yo no entiendo, entonces, ¿para qué nos volamos? Costrica, costrica. Entienda, la policía criminal, asesina, hipócrita y mentirosa nos entró al penal a matarnos. Ellos nos iban a asesinar, iban con toda la intención de acabar con todos los que estuviéramos allá adentro. Seguro iban por el viceministro, patrón, y por la otra pinta esa. Nos mataban a nosotros y ahí mismo decían que era que nos habían matado en fuego cruzado. Claro que es perro, así son. Peluche, comuníqueme con mi esposa. ¿Seguro, hermano? Es peligroso, suele haber tener chuzadas. Seguro, ella tiene que saber que estamos bien. Llámela, hágame el favor. Márcale ahí. Ahí está timbrando. Gracias, hermano. Aló. ¿Qué o, mi amor? Soy yo. ¿Usted qué es lo que le pasa? ¿Por qué está llorando? ¿Usted está bien? Sí, 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 Patico, estamos todos muy bien, afortunadamente, todos juntos, todos tranquilos. ¿Qué pasa? ¿Usted por qué está llorando? Mi primo. ¿Cuál primo? Alexander. ¿Cómo le parece que cogieron y le metieron tres tiros hoy en la feria de ganado? ¿Cómo así, Patricia? ¿Cómo así que lo... ¿Cómo así que lo mataron? ¿Cómo así? Déjeme, entonces yo aquí averiguo qué fue lo que pasó. Cuarto, yo necesito que usted me explique qué es lo que está pasando, por favor. Vea, nosotros, Patico, desafortunadamente no teníamos otra opción. El gobierno nacional hizo que nosotros tuviéramos que salir escapándonos porque la orden era que el ejército mentiroso y criminal se tomara el penal para matarnos a todos, asesinarnos a todos en grupo dentro de la cárcel, entiéndame. Pero nosotros estamos bien, estamos tranquilos y estamos seguros. Déjeme usted tranquila, yo le averiguento de saber qué fue lo que pasó con el primo. ¿Cómo que qué pasó? No le estoy diciendo que lo mataron, pues. Ah. Yo sé, yo sé, Patico, tranquilice, se calme, se haga el favor. Yo lo entiendo. Gordo Alexander era una persona buena, él no hacía nada malo, era un ganadero, toda la gente lo conocía, sabían que era primo mío. ¿Má? No, por eso le digo, déjeme que yo me encargo aquí con los muchachos de averiguar qué fue lo que pasó, porque es que a mí sí me parece muy raro que alguien se haya atrevido a tener los cojones de entrarle a algún miembro de mi familia, si todo el mundo sabe cómo son las cosas conmigo, eso es muy raro, Patricia. ¿Cómo le parece a usted que es que lo encontraron con un cartel engrapado en el pecho? ¿Cómo así que un cartel? ¿Qué cartel? Sí, señor, un cartel que decía, es que Pepes. ¿Pepes? Pepes, ¿qué son Pepes? ¿Qué son los Pepes? Perseguidos por Pablo Escobar, Pepes, ese es el nombre de esta nueva empresa, una organización constituida con el único propósito de acabar con el peor criminal que ha parido este país. Ya hoy comenzamos con un familiar de doña Patricia, la mujer de Pablo, un man inocente, como era el patrón mío. Bueno, señores, yo sugiero una cosita, y es que comencemos rapidito porque Pablo no demora en saber quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? La abogada, pues. Según lo que tengo entendido, los socios de Escobar están haciendo negocios con la fiscalía. A cambio de información. Sí, señor, pero a nosotros no nos interesa. No queremos ningún indulto. Simplemente vamos a acabar con Escobar y toda su gente por el bienestar de este país. Mira, yo tengo una preguntita. ¿Los hermanos Motoa qué? Yo ya hablé con ellos. Hablé con la familia. La posición de ellos es que no van en esto, que son neutrales. Dicen eso, ¿no? Hombre, Miguel, en una guerra no hay nadie neutral. Ellos están con Pablo, siempre lo han estado. Eso no es cierto. Pues bueno, igual los levantamos. Aprovechamos que todos los Motoa están junticos en una cárcel, ponemos un roque de allá y chao. Ni por el puto a los Pepe les vamos a entrar a los Motoa. Porque eso es actuar a traición como lo hace el marrano de Pablo Escobar. Y si ustedes siguen con eso, pues entonces no cuenten conmigo. Bueno, hombre, cálmese. ¿Contra quién es esto o qué? Contra Escobar. Bueno, entonces siéntese. Tranquilo, hermano. Bien, señores. Como todos saben, yo estuve en la cárcel con Pedro Motoa. Y ese muchacho es muy correcto. Si él dice que no va a meter la mano, es porque no va a meter la mano. Listo. Que quede claro. Los Pepes vamos contra Pablo Escobar, su familia, sus propiedades, hasta el perro si lo tiene. ¿Queda claro? Vale. Entonces salud, señores. Salud. Salud, señores. 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 Gracias por ver el video.